Esta es la celebración de cada niño que sonríe, de cada familia que se lleva un recuerdo inolvidable, de millones de guatemaltecos felices, de todos los que crecimos con una mejor recreación. Hoy todos celebramos la construcción de una tierra única en Guatemala. IRTRA, 60 años, construyendo la tierra del sí se puede. IRTRA es felicidad.